José Javier Castellano, atención, arrancan los competidores de la cuarta competencia en Santa Anita Par, la partida es un poco mala para el número 9, el ejemplar No Parking Here se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro el 7, Montana Moon a tomar la punta, ataca pegado a la baranda interior, Firestar Lynch, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte central de la cancha, Tromador, en el cuarto por fuera está el ejemplar Muscoca, más atrás intenta meterse en la pelea por la parte interna, Tour de Switch, luego viene quedándose por la parte central de la cancha, el número 11, el ejemplar Friendly Out The Door, más atrás viene quedándose el número 5, en un segundo pelotón Cansvay, junto al número 10, el ejemplar Rifle, más atrás viene quedando el ejemplar Speak Of The House, junto al número 9, el ejemplar No Parking Here que se recupere, y ha dejado el número 4, Golan Grand en la última colocación, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, van duro estos ejemplares, domina Tromador, número 12, queda en el segundo, el ejemplar Firestar Lynch, por dentro, en el tercero la expectativa, Montana Moon, en el cuarto intenta mejorar por la parte externa, el número 8, el ejemplar Muscoca, luego viene apareciendo por la parte interna, el ejemplar Tour de Switch, junto a él aparece el número 11, el ejemplar Friendly Out The Door, mejora bastante el ejemplar Rifle por la parte externa, luego se viene quedando el número 5, el ejemplar Cansvay, más atrás aparece el número 6, el aparte Of The House, junto al número 9, No Parking Here, y continúa el 4, Golan Grand en el último lugar, por dentro, Firestar Lynch por la parte central de la cancha, el ejemplar Tromador, están peleando cabeza a cabeza en el tercero Tour de Switch, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita, pardomina Firestar Lynch con Castellano, insiste por fuera, Tromador, y desde el tercero mejora mucho, Tour de Switch por la parte externa, Tour de Switch por la parte central de la cancha, está desplazando y se viene a la punta, se queda en el segundo, Firestar Lynch, intenta atropellar para el cuarto el número 11, pero tarde, les gana Tour de Switch, ganó Tour de Switch número 3, segundo, Firestar Lynch, Tercero Tromador, cuarto para Friendly Of The Dark.